¿Sabías que la exposición de imágenes estereotipadas sobre la mujer es violencia? La ley 26.485 define la violencia simbólica contra la mujer como la que a través de patrones estereotipados transmite y reproduce dominación, desigualdad y discriminación en las relaciones sociales. No te calles, la violencia de género mata. Si estás viviendo una situación de violencia o conoces a alguien por la que lo está pasando, comunicate al número 144. Atiende las 24 horas del día, los 365 días del año en todo el país. ¡Gracias!